Hola, ¿qué tal? Mira, en todos los años que llevo acá creando contenido para Rataquea de mí, he recibido miles de mensajes de todo tipo que puedes imaginar. Yo he notado que hay un tipo de pregunta que se presenta de diferentes maneras, que son personas que están buscando atajos en la vida. Hay personas que, por ejemplo, quieren aprender algo nuevo, pero que no quieren trabajar duro. Hay gente que quiere perder peso, pero está buscando una comida en la grasa, que va a quemar la grasa. Hay gente que quiere ganar dinero extra sin ponerle ningún esfuerzo. Y para todos esos mensajes, mi respuesta es siempre la misma. No cojas atajos. Es que vas a tardar mucho. ¿Por qué no funcionan estos atajos? Si te paras y piensas un poquito. ¿Qué son los atajos? Atajos son nada más que una manera de obtener resultados sin ponerle el esfuerzo que necesitas, sin buscar un desarrollo personal. Y el problema es que vivimos ahora, en una era que tenemos los smartphones, más capacidad de procesamiento en pequeños aparatos de la palma de la mano, que la nave pasal que llevó el nombre a la Luna. Eso, claro, tiene ventajas, pero también lleva a las personas a perder tiempo buscando soluciones rápidas, soluciones fáciles, soluciones milagrosas a los problemas de la vida. Con toda la tecnología que tenemos, creamos la ilusión de que es posible encontrar atajos o trucos, life hacks que nos permitirán tener la vida que queremos. Y así pasamos horas y horas buscando respuestas en los motores de búsqueda, comparando nuestras vidas con los otros en las redes sociales, buscando aplicaciones que nos hagan más fácil encontrar herramientas para alcanzar nuestras metas. Creemos que siempre hay una respuesta fácil a nuestros problemas, y desafortunadamente esto es una ilusión. Hace algunos años, Martin Scorsese escribió una carta abierta de este tema a su hija Francesca en un periódico italiano. Y en esta carta, el cineasta hablaba sobre cómo la tecnología, todo esto que estamos hablando acá, cómo la tecnología ha cambiado dramáticamente la forma como se hacen películas, cómo se distribuyen las películas. Pues que en la primera vez, en la historia, la película se puede hacer con un presupuesto bastante pequeño. Y esto no existía cuando Scorsese era un adolescente, y estas películas de extremadamente bajo presupuesto eran la excepción. Él dijo, No son una máquina a hacer el film, sé tú. Poder prender una cinepresa, iniciar, girar y poi meter el tutto asieme con Final Cut Pro es una forma de libertad, pero hacer un film, y el film que se siente de Doverfare es una altra cosa, pero la cual no necesitan los corchatoye. Las herramientas no hacen la película, tú haces la película. Es gratis coger una máquina, empezar a grabar cualquier cosa, después ponerlo todo junto con Final Cut Pro, pero hacer una película, la película que necesitas hacer, esto es otra cosa, y no hay atajos. ¿Cuál es la alternativa si no hay atajos? La alternativa es seguir el camino correcto, dedicarte a alcanzar los resultados que quieres. Esto hará que lo merezcas. Tienes que estar absolutamente dedicado a tu meta. Tienes que dar cada parte de ti mismo y proteger tus sueños con tu vida. Mira, nuestros ancestros tuvieron que luchar contra la falta de recursos, pero nosotros tenemos la lucha contra el exceso de posibilidades. En las palabras de Scorsese, la scorchatoia no importa no mai, da nessuna parte. No estoy diciendo que tutto deve essere difficile, estoy diciendo que la voce que te acende es la tua voce. No hay atajos a nada. No estoy diciendo que tutto deve essere difficile, estoy diciendo que la voce che ti accende è la tua voce, la tua voce interior, seguendo il camino correcto. Mira, se eres una persona che mi scrive un giorno, preguntando a me, de alguna forma, per atajos per le miei metà, estoy hablando contigo. Mi respuesta è la mia, non ho cambiato. No cojas atajos. Que vas a tardar mucho. Puedes, sí, encontrar una técnica específica para memorizar algo. Puedes tomar un suplemento milagroso que te va a ayudar a perder peso, o te va a ayudar a ganar músculo más rápido. Puedes incluso usar ahí uno de estos proyectos para ganar dinero más rápido, más fácil que hay por ahí. Pero sean esto contigo mismo. Cree que estos atajos van a durar mucho tiempo. Crees que es posible realmente aprender algo de verdad sin estudiar duro. Que es posible tener un cuerpo en forma, un cuerpo sano, sin comer correctamente, sin hacer ejercicio. Crees que vas a quedarte rico usando estos trucos locos que están ahí en internet. Mira, yo estoy aquí solo para preguntarte. Pues que pienso que ya sabes las respuestas. Sí, sí. No vamos a hacer la confusión. Es posible, sí, acelerar tu aprendizaje. Es posible entrenar mejor, comer mejor. Es posible una manera más eficiente para invertir tu dinero. Pero todo esto de forma más inteligente, sin perder tu tiempo, con caminos inútiles, sin repetir los mismos errores. Cualquiera que sea tu meta, conseguir resultados consistentes a lo largo del tiempo, necesitas seguir el camino correcto. Eso conlleva esfuerzo, dedicación para alcanzar los resultados que deseas. ¿Y si dejas los atajos por completo? Yo quiero terminar esta conversación con una provocación. ¿Y si dejas de seguir los atajos por completo? Y si tuvieras la claridad de lo que quieres en la vida, si hubieras ido tras tus metas, pasito a pasito, por el camino correcto, hasta que alcanzases tus metas. No hubiera sido una mejor manera de utilizar tu tiempo que perseguir por algún atajo milagroso, el siguiente mejor truco, o el nuevo life hack. Pruébalo. Yo estoy seguro que llegarás a la misma conclusión que yo hice. Es que no vale la pena coger atajos porque en el hondo tardas mucho. Si estás interesado en este tema, échale un vistazo a nuestro curso Desarrollo Personal que te enseñará a cómo mejorar tu vida haciendo pequeños cambios, empezando con ti mismo. Visita Arata.es Barra Desarrollo Personal Barra Desarrollo Personal Sipos T장이 Rimbalo Gracias.